Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero muy bien. Acá con un nuevo video de tu serie favorita Sin Seno 6 Paraíso, el final del paraíso. ¿Qué pasó con el SIDA de la Diabla? La verdadera respuesta. Muchos seguidores de la gran serie Sin Seno 6 Paraíso se preguntan a diario ¿Qué pasó realmente con el SIDA de la Diabla? ¿Será que Telemundo olvidó después que nos trajo una temporada llena de maldición y brujerío? Quizás para los que no recuerdan, la Diabla fue inyectada con el virus SIDA por un doctor en la cual en esa temporada él le atendía cuando ella estaba gravemente herida a punto de morir. Como sabemos, la Diabla tiene más vidas que un gato. Y con esta nueva Diabla que va a ingresar en este año 2019 en la cual Telemundo ya informó que esta temporada que viene va a ser el final. Por la cual fue llamado Sin Seno 6 Paraíso, el final del paraíso. Y muchos pensarán, por el cambio a la nueva Diabla, se borró el SIDA, se fue. No amigos, por más que este tema no se haya hablado en la temporada pasada, en esta nueva temporada lo verás hablar. Cabo recalcar que por el SIDA la Diabla no va a morir, pero sí se va a enterar de esta noticia en esta nueva temporada del año 2019. Ahí sabrá la verdad del SIDA, ya que muchos se venían hablando que Gustavo Bolívar, el escritor, olvidó la parte del SIDA. Pero no amigos, no lo olvidó, lo verás en la próxima temporada. Pero a la Diabla le llegará su final. En esta nueva temporada será el final de la Diabla y también del nuevo cartel Las Babys. Esta temporada va a ser muy larga amigos, más de 80 capítulos, así que no se lo pueden perder. En los próximos videos les iré contando qué actores nuevos van a ingresar y qué actores de temporada pasada van a regresar. Así que no te lo puedes perder. Suscribirte si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Nos vemos en un próximo video. Chau chau. Yo te quiero lento, lento, lento. Lento, lento te miro y te siento. Báilame cerquita para llevar movimiento. Te aprieto y se acelera tu aliento. Y siento que te abrazo por dentro.